Instituto Valdor 2000 presenta Canal Educacional Valdor Ejercicios de Desarrollo Prepare un cuaderno y resuelva ordenadamente En la pantalla aparecerá una pregunta Detenga la pantalla y resuelva Posteriormente aparecerá la respuesta correcta Y la forma de resolver el ejercicio Finalizadas las preguntas Una pauta para que usted calcule su calificación Prepárese para resolver 1, 2 y 3 Porcentajes Primer ejercicio Detenga la pantalla Un problema de porcentaje Se puede calcular rápidamente Multiplicando 10% de 10 5% de 500 Simplificando 0 con 0 0 con 0 0 con 0 Resulta 1 Quitamos 2 ceros Y multiplicamos 5 por 5 25 1 menos 25 Menos 24 El resultado Detenga ahora Y resuelva Detenga ahora y resuelva Se trata de calcular X En metros cuadrados El área total Mide 800 Se dan medidas En porcentaje Y metros cuadrados Por lo tanto Hay que transformar 2% A metros cuadrados 2 partido por 100 Multiplicado por 800 Simplificando Tenemos 16 X Es igual Al total Menos Lo que se muestra En pantalla De modo que 800 Menos 56 744 En todo problema De porcentaje Se ubica El 100% Total Que es 800 Ubicamos Las cantidades Observamos La variación Todo problema De porcentaje Es de variación Directa Multiplicamos Los extremos Y dividimos Simplificando Tenemos El resultado 93 Detenga Ahora Y resuelva Perdí 70 Me regalaron 200 Y ahora Tengo 900 No se entiende Mucho El problema Graficando La situación Se puede Ver Claramente El problema En rojo Observamos Lo que tenía Y perdí 70 200 Es lo que Me regalaron El color Blanco Representa Lo que me quedó Cuando perdí 70 Luego Calculamos Los colores Como se indica En la pantalla En la pantalla En todo problema De porcentaje Se debe Ubicar El 100% O total Se multiplican Los extremos 100 Por 70 Y dividimos Por 770 Simplificando Tenemos 711 Efectuando Efectuando La división 700 Dividido Por 11 63 711 Detenga Ahora Y resuelva Un porcentaje Un porcentaje Se puede calcular Rápidamente Multiplicando 1 partido Por 100 Por 50 Simplificamos Un 0 Resulta 0,5 Siguiente ejercicio Eliminamos Dos 0 5 por 5 25 Siguiente Eliminamos Dos 0 Y multiplicamos 1 por 1 1 El resultado mayor Es el 5% De 500 Detenga Ahora Y resuelva ¿Qué porcentaje Hay que restar De 4200 Para quedar Con 1200 Graficamos El total 4200 Hay que restar Un porcentaje Para quedar Con 1200 Problema De porcentaje Debemos ubicar El 100% Total Siga Mentalmente El ejercicio Para transformar La fracción A número Mixto Realizamos La división 500 Dividido Por 7 Resulta 71 Enteros 3 séptimos Detenga Ahora Y resuelva Le falta 40% Para llegar A la meta Si el recorrido 12 kilómetros Graficamos El total Y las partes 40% Y 12 kilómetros Problema De porcentaje Se ubica El 100% Total En este caso El 100% O total Es desconocido X Siga Mentalmente El ejercicio Detenga Ahora Y resuelva Para resolver El problema Hay que dividir La figura En partes Iguales Puesto que no está Dividida En partes Iguales 2 4 6 8 8 Por 2 16 Cada uno Es un 16 Sabos Problema De porcentaje 100% Total Un entero 3 16 Sabos Es X Siga Mentalmente El problema 75 Cuarto Para transformar A decimal Realizamos La división Calificación 7 respuestas Buenas Un 7 Entre 5 Y 6 Respuestas Buenas Un 4 Menos de 5 Respuestas Buenas Un 3 Le aconsejo Repita los ejercicios Si te gusta el video Comenta o suscríbete Para incentivarnos A desarrollar Nuevos proyectos Un 8 Gracias por ver el video.